Inside History El asesinato de un comandante que posiblemente cambió el curso no solo del FMLN, sino que también de nuestra historia durante el tiempo de la guerra. Y es que el génesis del FMLN ha estado engavetado, llegando al punto que solo unos pocos privilegiados saben de los Juegos de Tronos que ahí se vivieron y también de los intereses particulares, personales y también a nivel internacional que luego modificaron, cambiaron los siguientes años a la creación del FMLN, a lo que lo conocemos ahora. En el podcast anterior estuvimos hablando acerca de las consecuencias, para contextualizarnos, ¿verdad? En el podcast anterior estuvimos hablando acerca de las consecuencias dentro del ERP luego del asesinato, pleca ejecución de Roque Dalton. La principal fue la separación de su ala intelectual, que luego creó una organización llamada la RN. Y específicamente sobre esta organización hay un ex comandante que de haberse cumplido las pretensiones que tenía, como les comenté anteriormente, se pudo haber cambiado radicalmente la historia tal cual nosotros la conocemos en este preciso momento. Y para hablar acerca de este tema, tengo de invitado al periodista, historiador y escritor Giovanni Galeas, a quien le doy pues la bienvenida. Buenos días, Carlos. Buenos días y felicidades. Bueno, yo felicidades a todos los amigos que nos siguen. Quería decir felicidades a todos los salvadoreños porque estoy muy contento, estoy bastante contento por el tema pensiones que va caminando fuerte y porque ayer en la madrugada, a las tres de la madrugada creo, el presidente Nayib Bukele anunció, dio un anuncio que es muy significativo, puede ser histórico. Y es que se ha montado el primer cerco de la fase de esta acción. El primer cerco que él anunció que se sumaba a la fase cinco, el concepto de cercar municipios o áreas incluso más grandes. Y ahora el cerco a partir de la madrugada de este día, tres de la mañana, se montó en el municipio de Soyapango, entero, todo, que es una de las zonas de retaguardia más poderosas de la pandilla. Ya estaban bien debilitados, pero con este cerco en la fase de extracción es anular por completo, bajar a cero la presencia de los últimos remanentes que pudieron haber quedado. Está acercado todo el municipio de Soyapango. Y yo te puedo garantizar, dada la experiencia que he podido observar, tanto en la colonia de Santana, donde empezó la historia de los cercos, que fue el proyecto piloto, como en el cerco de Comasagua. Te puedo garantizar que ahí no va a escapar ni a salir uno solo. Ese tipo de cerco, técnicamente, lo que están haciendo es sumamente efectivo. Y limpiar una zona como Soyapango es bastante positivo para nosotros los salvadoreños. Creo que estamos ya en la fase final de desenlace de esta guerra. Bueno, posiblemente en otro podcast vamos a hablar del plan control territorial, las fases que conocemos hasta ahora y también, de ser posible, vamos a pivotar con el régimen de sección. Pero ahora estamos hablando acerca de los secretos de la guerra. Y nos quedamos en el podcast anterior, en 1977. Sí. En el 78 se dio una serie de secuestros impulsados por la RN, Resistencia Nacional. Aproximadamente 7 o 8 secuestros, según lo que recuerdo. La pregunta es, ¿qué objetivos tenían estos secuestros? Y es que de aquí, pero este es el inicio para poder comenzar con las bases de este podcast que nos va a llevar a poder entender o tal vez acercarnos al entendimiento del asesinato de un comandante que pudo haber cambiado la historia. Es correcto. Bueno. A ver, ordenemos esto para que, porque es bien compleja esta historia, es muy compleja. Y antes de comenzar a adentrarnos en detalles, quiero decir que lo que voy a contar ahora se sabe muy poco, muy poco. Lo saben muy pocos. Y por la decisión que yo tomé en 2007 de empezar a contar la guerra en una serie de reportajes dentro de una sección de un periódico que yo dirigía, que se llamaba Centroamérica 21, el periódico, y esta sección en especial se llamaba Partes de Guerra. Yo empecé a hacer investigaciones, a hacer uso de todos mis contactos en el FMLN, que no se reducen a contactos con la dirigencia del ERP, sino con todas las organizaciones. Yo siempre tuve amigos en todas las organizaciones. Entonces, yo publiqué en 2007 una investigación como en siete entregas grandes, muy largas, sobre la historia que voy a contar ahora. O sea, parte de lo que voy a contar ahora, está publicado desde 2007. Lo conocen quienes quisieron leerlo, y lo leyó prácticamente en pleno la gente del FMLN, su dirigencia. Y de 2007, que yo publiqué este trabajo, hasta ahora, no se ha dicho ni pío. Es decir, no han dicho, eso es mentira. Porque yo tengo una característica, Carlos, que es que yo no escribo nada que yo no haya verificado antes, en la medida en que es posible verificar hechos históricos. Entonces, mi técnica es una técnica de investigación y de periodismo. La técnica consiste en hablar con el máximo posible de actores que hayan estado relacionados con los hechos que te investigas. Entonces, preguntas al cocinero, al dueño de la casa, al que renta la casa, en fin. Conversas con el máximo posible de actores. Esa es parte de mi técnica. Entonces, si yo voy a investigar un hecho, aunque tenga que ver con algo que ocurrió dentro del ERP, hablo con el máximo de gente de dirección, o de base, o de mando intermedio, que estuvieron relacionados con ese hecho, pero también con gente de otras organizaciones, que de una u otra manera, de manera indirecta, aunque sea, tuvieron ese tipo de información, o tuvieron alguna información, o tienen una evaluación distinta. El caso que vamos a contar ahora es uno de los casos más desconocidos de la guerra, y de los más importantes, de los más sustantivos, en definir el curso de la historia política de El Salvador. Bueno, quería advertir eso antes, y vamos a empezar ordenadamente, es así. En el podcast pasado, en la fase final de ese podcast, conté que la RM, cuando se descinde del ERP, se van a la zona occidental, entre Sonsonate y Santana, sobre la base de unos estudios que Roque había iniciado, de un diseño que Dalton estaba trabajando, intentaron montar un frente guerrillero entre Sonsonate y Santana, en esa zona, fracasaron, no salió ese intento, y decidieron regresar a la guerrilla urbana, en el 77, a finales. Se reorganizan, se establecen otra vez como guerrilla urbana, era gente muy hábil, porque había mandos, cuando tú dices el ala intelectual del ERP a la RN, sí, pero no solo eso, ahí hay que dejar muy claro esto, no nos confundamos, sí era un ala sobre todo intelectual, pero no solo era intelectual, ahí habían jefes militares muy eficientes del ERP, pero que estaban cerca del sector de Milagro, del sector de la RN, así como tampoco es cierto de que el otro sector, el que se quedó en el ERP, eran no intelectuales o anti-intelectuales, había algunos que sí, pero las cabezas, por ejemplo, Rivazmira y Villalobos, es que son intelectuales, Rafael Alcesabla, es que eran intelectuales también, solo que con una preponderancia hacia la actividad militar, bueno, explicado eso, Lil Milagro, en todo ese setenta y siete, setenta y seis, setenta y siete, Lil Milagro, estaba preparando documentos, para la formación del partido, RN, y de sus fuerzas militares, FARM, Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, y el partido de la Resistencia Nacional, en esa, cuando yo digo documentos fundacionales, me refiero a las bases teóricas, que definen que la naturaleza política de tu propuesta, programa, ideología, pone clara cuál es tu situación, frente al problema nacional, y al contexto internacional, es decir, al tema de las relaciones internacionales, en esa propuesta, de Lil Milagro, que ese es un diseño político, de Lil Milagro, y bueno, parte de su entorno, pero básicamente ella, elabora una política, esto es importante, elabora una política internacional, muy clara, es, la RN, es un movimiento revolucionario, es un movimiento de liberación nacional, salvadoreño, que reivindica la independencia, y la soberanía, en las decisiones estratégicas, que el movimiento revolucionario nacional, tome, esto quiere decir, no, vamos a supeditar, nuestra línea política, y nuestro proceder estratégico, no lo vamos a supeditar al interés, ni de Pekín, ni de Moscú, ni de La Habana, ni de Managua, ni de Washington, vamos a ser efectiva, una, nuestra política es abierta, nuestra política, tiene que ver con la reivindicación, de la independencia, y la soberanía, en términos de movimiento revolucionario, nacional, no sometido a ninguna, eso que llaman, las alianzas estratégicas, no, entonces, para ser viable esto, es decir, tú no puedes ser, ni soberano, ni independiente, si andas todo el tiempo, viajando a Moscú, a Pekín, a La Habana, a Managua, con la mano extendida, pidiendo armas, pidiendo dinero, pidiendo ayuda, pidiendo entrenamiento, pidiendo aval político, o sea, un mendigo no es soberano, ni independiente, entonces, dentro del plan, de conquistar, una situación, en la que no pudiera, no tuvieran que depender de nadie, crearon, o se propusieron, primer paso, recuperar un fondo de guerra, bueno, así se decía antes, recuperar, porque decían, pero es que el dinero de los ricos, no es de ellos, es nuestro, entonces, en realidad, no es de los que estamos robando, sino recuperando, nada más, ese era el supuesto, de los secuestros, por lo menos, y entonces, para hacerse de un fondo de guerra, que permitiera ser independiente, independiente y soberano, a ese movimiento, realizaron una proeza, que yo no creo, que se haya realizado, en ningún lugar, de América Latina, en el tiempo de, en toda América Latina, hubo guerrillas, y hubo secuestros, Argentina, en Uruguay, en Brasil, pero en ningún lugar, se desarrolló la técnica, como la desarrolló aquí, el RP y la RN, pero sobre todo, la RN, porque una operación, para secuestrar, a un ejecutivo, japonés, o eco, a un alto empresario, salvadoreño, que tenía seguridad, en ciudades pequeñas, muy densamente pobladas, como San Salvador, o las ciudades, como son las ciudades salvadoreñas, densamente pobladas, pequeñas, con poca, con una situación, de infraestructura, de infraestructura, de calles, muy pobre, digamos, entonces, la situación es, es difícil, vuelve, complica, altamente, una operación, de captura, primero, de captura, del objetivo, segundo, de, mantenerlo cautivo, en una casa de seguridad, en una cárcel de seguridad, sin que nadie sospeche, porque aquí no existen casas anisladas, y no existe el concepto de suburbio, que por ejemplo, hay en Estados Unidos, en ese momento, ni siquiera existía, el concepto de residenciales, como está desarrollado ahora, sino que, bueno, hay todo mundo revuelto, con todo mundo, y las casas muy pegadas, los barrios densamente poblados, entonces, mantener prisionero, a un, ejecutivo, a un millonario salvadoreño, con toda la policía, buscándote, y buscándolo, es sumamente difícil, la técnica, para hacer eso, mantener el secreto, bueno, el secuestro de Poma, fue, que hizo el RP, bajo el mando de Villalobos, fue una obra de arte, prácticamente, en términos de relojería, cómo funcionó el plan, muy complejo, muy complejo, pero, la RN, logró hacer, en un solo año, en 1978, siete secuestros, prácticamente, de manera simultánea, y tenían, a cinco, o a seis, porque aún, salieron más rápido, compraron el rescate, y los entregaron, pero llegaron a tener, como cinco, cuatro, ejecutivos extranjeros, y empresarios, algunos diplomáticos, incluso, cautivos, de manera simultánea, se implica, un nivel de complejidad, enorme, y la RN lo hizo, eso fue una proeza, bueno, de esa operación, de secuestros, múltiples, la RN, yo no puedo constatar, este dato, pero es el dato, que a mí me dieron, varios de los jefes, de la RN, de los jefes, incluso, de quienes participaron, en los secuestros, me dicen, que, lo que, obtuvieron, de esa oleada, de secuestro, fue, un capital, líquido, de no menos, de 60 millones, de dólares, no menos, de 60 millones, de dólares, eso lo consideraron, su fondo de guerra, la RN, llegó a ser, la organización, más rica, de América Latina, creo, una cantidad, de dinero, eso le permitió, lo que conté, la vez pasada, de incluso, donarle, o regalarle, cinco millones, de dólares, a Humberto Ortega, a los feministas, bueno, esos secuestros, se hicieron para eso, y con eso, contesto tu pregunta, pero es muy importante, que mantengamos claro, cuál era el objetivo, era lograr, la independencia, y soberanía, del movimiento, de liberación nacional, respecto, a las potencias, extranjeras, ok, ejecutados, estos secuestros, y tomando como punto, de partida, que ellos lo que buscaban, era, la independencia, que nadie, sin miscuyera, en sus acciones, tanto a nivel nacional, como internacional, y por eso no pedían apoyo, ni a Cuba, ni a la Unión Soviética, ni a quien fuese, llegan al contexto, de, unirse las cinco organizaciones, ERP, RN, PCS, PRTC, etcétera, etcétera, bajo el contexto, que ellos no querían tener, ningún tipo de influencias, según su investigación, que estaba pasando, en el ERN, cuando se dio esto, que sucedió, aquí viene lo importante, bueno, en el contexto, de preparación, para, porque el aire, en, a la altura del 78, 79, lo que, todos, pero sobre todo, la ERN, había tipificado, como crisis nacional, eso está en los documentos, de Gil Milagro, Gil Milagro, emitía una revista, que se llamaba, clandestina, que se llamaba, por la causa proletaria, así se llamaba, por la causa proletaria, ahí estaban los análisis, que Gil, escribía, entonces, entonces, la crisis nacional, se agudiza en el 78, entre el 78, y el 79, y, casi todos los jefes, revolucionarios del país, llegan a la conclusión, de que la crisis, ya es terminal, entonces, se aproxima, ese momento, que definimos, como insurreccional, que, se condensa, en que, los de arriba, ya no pueden, y los de abajo, ya no quieren, entonces, los jefes revolucionarios, evidentemente, lo que tienen que hacer, es ponerse a la cabeza, de, ese, ánimo insurreccional, conducir, organizarlo, y conducirlo, eso tiene un momento oportuno, toda estrategia, tiene tres momentos, eso siempre lo repito, un, aún no, un ya, y un ya no más, son tres momentos, toda estrategia, tiene esto, y un jefe estratégico, tiene que tener claro, la diferencia, de esos tres momentos, esto con sentido, de oportunidad, un aún no, un ya, y un ya no más, bueno, el ya, estaba llegando, entre el 78, y el 79, la crisis nacional, ya no daba para más, estaba, deteriorado, el sistema, de opresión, el sistema, de dominación, había, ascenso, de la lucha revolucionaria, y había, deterioro, en quienes, regenteaban, el poder político, pero los militares, la economía, no iba bien, en fin, todos esos elementos, se conjugan, para lo de la crisis nacional, entonces, había que salir, había que, buscar una salida, insurreccional, todos estaban, preparando para eso, pero cada quien, a su manera, no, también desde afuera, se veía la situación así, Nicaragua, triunfa, en julio del 79, pero, ya venía, toda la guerra, insurreccional, sandinista, apuntando hacia el final, aquí, había un ánimo, de réplica de eso, no, hagámoslo, como los sandinistas, vámonos ya, a la insurrección, en esa dirección, es que, en, se da el golpe de estado, del 79, un grupo de militares, en coordinación, con, sectores de la UCA, intelectuales de la UCA, Ayacuría, y su equipo, en combinación, incluso, con Monseñor Romero, a quien le, avisan del plan, y con, algunos sectores, de la izquierda guerrillera, por ejemplo, la RN, no era, algo muy abierto, sino que era, muy clandestino, porque eran, solo algunos, de los militares, golpistas, que tenían, un contacto, una conspiración, con la RN, y, detrás de todo, ese juego, para, el golpe de estado, también estaba, la embajada, de los Estados Unidos, también metió la mano ahí, bueno, se da el golpe, de estado, y, la crisis, no se soluciona, porque, el golpe de estado, la primera junta, dura menos de un mes, primera junta de gobierno, durante, menos de un mes, se establece, una segunda junta, y una tercera junta, y la crisis sigue, la represión sigue, en ese contexto, en mayo, bueno, se muere, muere, matan a Monseñor Romero, y eso agudiza la crisis, en mayo, del 80, mayo de 1980, y estamos hablando, de la tercera junta, de gobierno, de gobierno revolucionario, en mayo de 1980, se conforma, se integran, no cinco, sino cuatro organizaciones, en el PRT, era muy pequeñito, y no había dado, una muestra efectiva, de presencia en la calle, entonces queda afuera, y se, se integran, en un organismo, cuatro organizaciones, eh, políticos militares, el ERP, la FPL, la RN, digo, la RN, y el Partido Comunista, ese primer organismo, se llamó, Dirección Revolucionaria Unificada, y fue impulsado, básicamente, por Fidel Castro, Fidel Castro, les dijo, los convocó, a todos, y les dijo, o pelean juntos, o los derrotan, o pelean unidos, o los derrotan juntos, eh, tienen que unirse, y Fidel tomó, como causa propia, el tema, de lograr, la unificación, de las izquierdas, en El Salvador, y, con mucha resistencia, Rayetano Castro, no quería, alianza, con el ERP, la RN, no quería alianza, con el, ERP, ni el ERP, con la RN, pero, Fidel, fue el padrino, digamos, de esto, eh, y logró, persuadirlos, a todos, que, se, se juntaran, le prometió, toda la ayuda, económica, en armas, en entrenamiento, en asesorías, y logró, entonces, establecer, se logró establecer, el primer escalón, que se llamó, Dirección Revolucionaria Unificada, DRU, en mayo, en mayo, previamente, hubo, muchas, muchas, roces, por ejemplo, entre la RN y el ERP, antes de que se, estableciera la DRU, el comandante, de la RN, Jovel, Ernesto Jovel, el jefe militares, jefe, político militar, de la RN, dio una entrevista, en la que dijo, es difícil, yo no voy a sentarme, y nadie de la RN quiere sentarse, en una mesa, en la que esté, el asesino de Roque Dalton, que es Rene Cruz, se refería a Villalobos, bueno, en esa condición, es que, se dan unos viajes, de todos los jefes, aprovechando que Managua, ya sabe, en manos de los andinistas, el Nicaragua, se dan unos viajes, vía Managua, hacia La Habana, y allá, Fidel es el, el director de la orquesta, y logra, el acuerdo, entre las cuatro organizaciones, pero, eh, ahí empiezan a ser, una relación especial, entre Fidel Castro, y Villalobos, el primer paso, fue perdonarlo, por el tema de Roque Dalton, ¿no? Y después, se ha, como, hay un proceso de enamoramiento, de los dos, de seducción mutua, por el tema de talento, y de vocación, estratégica, y tal, cuando regresan a El Salvador, la misión es, encabezar la insurrección, organizarla, y encabezarla, y ejecutarla, eso en mayo, el tiempo va pasando, hay problemas internos, dentro de la DRU, problemas de integración efectiva, y el tiempo va pasando, y va pasando, los meses van pasando, y, no logran ponerse de acuerdo, de tal manera, que en noviembre, noviembre, del ochenta, se da una reunión, sumamente importante, se convoca una reunión, para discutir un solo punto, en la que van a estar, los cuatro jefes, de las cuatro organizaciones, un solo punto, Joven no va a la reunión, deciden no ir a esa reunión, y envía un delegado, el delegado, el delegado era, Alberto Ramos, que tenía un seudónimo, era Alejandro Lara, su seudónimo, detengámonos un poquito aquí, cuando, la RN aún estaba, dentro del ERP, el ERP, forma un movimiento, que se llama, FACU, Frente Amplio, Frente de Acción Popular Unificada, el secretario general, del FACU, en ese periodo, hasta el setenta, hasta donde estamos hablando, el FACU existía, era muy activo, era el movimiento, del frente político, del ERP, al excindirse la RN, el FACU prácticamente, en su conjunto, en su totalidad, se va con la RN, con el sector excindido, el secretario general, del FACU, era este señor, Alberto Ramos, Alejandro Lara, el FACU era muy poderoso, un movimiento de masas, muy fuerte, y Alberto Ramos, como secretario general, era el que encabezaba, los mitines, las manifestaciones, las marchas, iba a entrevistas, con medios, sobre todo medios internacionales, obviamente, como era secretario general, de un movimiento abierto, de un movimiento de masas, no tenía que andarse tapando la cara, con pañoletas, toda guerrilla, y en ese tiempo, se usaban pañoletas, o capuchas, para proteger su identidad, Alberto Ramos, le tocaba, sin pañoleta, y sin capucha, o sea, era una figura pública, salía en televisión, se le podía ver, en la universidad, en los mitines, en todas las marchas, él se movía, públicamente, claro, con medidas de seguridad, todos lo conocíamos, como el secretario general, un llamado organizador político, del FAPU, pero no sabíamos, por ejemplo, yo me reunía con él, en la universidad, lo hablábamos, comunitar, pero yo no sabía, y nadie de mi entorno, y nadie sabía, un poco, en todo caso, de que Alberto Ramos, era parte, ya en ese momento, era parte, de la dirección nacional, de la resistencia nacional, es decir, de la guerrilla, en la clandestinidad, por supuesto, ese Alberto Ramos, que veíamos ahí, era el Alejandro Lara, que era parte, de la dirección nacional, de la RN, y uno de los más importantes, cuadros de la RN, entonces, Jobel, decide enviar, a Alberto Ramos, a esa reunión, en una casa, de San Salvador, y en esa reunión, se discute un solo punto, que era el punto, en discordia, el que impedía, el que había estado impidiendo, lanzar prácticamente, la insurrección, organizar el plan militar, y era el método, de decisión, cómo se iban a tomar, las decisiones, en ese organismo, tres, de las organizaciones, ERP, PC, y FPL, habían logrado, llegar a un acuerdo, que era, las decisiones, se van a tomar, por mayoría, y ese acuerdo, estaba bendecido, por Fidel Castro, dijo, es correcto, entonces, esas tres organizaciones, estaban de acuerdo, que las decisiones, se iban a tomar, por mayoría, la RN, tenía una posición, y Alejandro Lara, es decir, Alberto Ramos, llevaba, instrucciones precisas, de Obel, para mantener, con firmeza, su posición, y era, no aceptamos, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia, que el método, de decisión, sea el de mayoría, proponemos, que sea consenso, vamos a discutir, el tiempo, que sea necesario, hasta llegar, a un consenso, vamos a hacer, aproximaciones, negociación, acá, en esta mesa, y vamos a discutir, hasta que logremos, un consenso, porque no, nos vamos a dejar, imponer, el 3 a 1, esa era la discusión, ustedes tres, ya están de acuerdo, y ya tienen un plan, y nos lo van a imponer, a nosotros, pero es que nosotros, tenemos una posición, política, clara, de independencia, y soberanía, no solo, a nivel nacional, sino que respecto, a lo internacional, es decir, no vamos, a someter, nuestras decisiones, a lo que diga, o deje de decir, Fidel Castro, no, o los sandinistas, no, nosotros vamos, a tomar decisiones, que creemos, convenientes, para el país, y no vamos, a someternos, bajo ninguna circunstancia, al 3 a 1, se habló, se habló, se habló en la reunión, no lograron mover, a Ramos, la reunión termina así, la RN, esa es su última palabra, y se terminó la reunión, a los días, voy concluyendo esta pregunta, a los días, es, la DUBU, la Dirección Revolucionaria Unificada, la que anuncia, que la RN, ha roto la unidad, y se ha salido, de la organización, pero, yo en 2000, eso fue, en noviembre, de, 1980, 27 años después, en 2007, yo, llevé, Alberto Ramos, a una entrevista, en televisión, en el canal 10, en mi programa, Universo Crítico, Alberto Ramos, había desaparecido, yo lo logré encontrar, yo, nadie sabía, donde andaba, lo logré encontrar, y lo llevé, a una entrevista, y después, de esa entrevista, le hice, dos entrevistas, más, ya no en televisión, sino en mi oficina, extensa, muy larga, donde me contó, todos los detalles, de ese periodo, los detalles, según su perspectiva, su historia, yo corroboré, yo corroboré, esa historia, con otro amigo, mío, muy querido amigo mío, Eduardo Rico, que había sido, de la dirección, de la ARN también, el responsable internacional, de la ARN, y verifiqué, esa misma historia, con, Eduardo Sancho, que había sido, el jefe, comandante, de la ARN, después de la muerte, de Joel, tenía varias, visiones del asunto, y todas esas versiones, también las platiqué, con Joaquín Díaz Lobos, él estaba desde afuera, pero, tenía información, bueno, Alberto Ramos, me confirmó, le pregunté directamente, tú formulaste, una renuncia, a la dirección, revolucionaria, unificada, en esa reunión, de noviembre, de 1980, y me dijo, no, no, yo, trasladé, la postura, de mi organización, de la ARN, por instrucciones precisas, de Ernesto Cobel, de mi comandante, y era, no, vamos a aceptar, el 3 a 1, queremos, decisiones por consenso, no formulé renuncia, entonces, le digo, entonces, porque la, la DU, informó, en un comunicado público, que ustedes habían roto, esa fue la interpretación, de ellos, de la reunión, en todo caso, lo que ellos querían, pero nosotros, no renunciamos, cuando la DU, perdón, me quedo, en este punto, porque es importante, lo que sigue, y no sé, si tienen preguntas, la DU, la DU, tomó, la decisión, de la ARN, de Ernesto Cobel, transmitida, por Alberto Ramos, de no, ceder, ante, esa decisión, que ya venía, tenía el aval, de Cuba, que consecuencias, que se dio, después de eso, además, del anuncio, que ya vimos, que la DU, dijo, que se habían salido, cuando en realidad, Ernesto Ramos, perdón, Alberto Ramos, dijo, que no, que no se habían salido, que lo único, que ellos habían hecho, es mantenerse firmes, y que los otros, también, se mantuvieron firmes, en cada una, de sus visiones, pero, dentro de la ARN, que pasó, después de esto, es decir, esa situación, demostraba, que aquí, al interior, del país, no había capacidad, en la Jefatura Revolucionaria, para ponerse de acuerdo, era imposible, no había capacidad, para ponerse un acuerdo, y estábamos, contra el tiempo, y bajo presión, porque estaba, corriendo el tiempo, y se nos estaba pasando, el ánimo insurreccional, esto le metía, presión al asunto, por eso, la importancia, de las tres fases, que te dije, aún no, ya y ya no más, tienes que acertar, en el momento preciso, y el tiempo, estaba en contra, surgía todo, por eso, como no hubo capacidad, de resolución, del problema aquí, entró, el hermano mayor, Fidel Castro, al quite, porque él también, estaba preocupado, él tenía mucha expectativa, porque si caía, así como había caído, Nicaragua, también, triunfaba, de El Salvador, como había triunfado, Nicaragua, también triunfaba, la revolución de El Salvador, Guatemala y Honduras, eran un paseo, en un domingo rojo, voluntario, hacíamos la revolución, en Centroamérica, en conjunto, llamamos a Costa Rica, también, ese era el plan, quebramos, quebramos geopolíticamente, el subcontinente, y con altas probabilidades, de quebrarle la correlación, a los norteamericanos, que le sueñó de Fidel, no, bueno, entonces, Fidel convoca, a una reunión en La Habana, es decir, llama a capítulo, a Ernesto Jovel, a ver, explícame qué pasa, cuál es su problema, por qué, y Ernesto Jovel va, sale de El Salvador, pasa por Managua, da explicaciones en Managua, se va a La Habana, y habla allá en La Habana, todo mundo interpretó, y eso se contó, eso se dijo, públicamente, que Ernesto Jovel, fue a La Habana, a pedir disculpas, por haberse salido, y a solicitar su reingreso, yo le pregunté, y esa entrevista, está publicada, por mí, yo le pregunté, a Alberto Ramos, por qué entonces, si la posición era firme, Ernesto Jovel, fue a pedir disculpas, y a pedir su reingreso, a la DUR, y me dice, Ernesto Jovel, yo hablé con él, antes de que, de irse del viaje, y después del viaje, después de su regreso, de La Habana, y Ernesto Jovel, ni fue a pedir disculpas, ni fue a darle, explicaciones a nadie, ni fue a pedir disculpas, ni a pedir reingreso, él fue a mantener, lo mismo que yo dije, en la reunión de noviembre, nosotros somos independientes, y soberanos, no vamos a aceptar eso, eso fue, lo que Alberto Ramos sostiene, porque, después vamos a ver, lo importante de esto, porque entonces se dijo, que, Jovel había pedido disculpas, y reingreso, y que justificó, lo que se llamó ruptura, de la ARN con la DRU, porque fue Alejandro Lara, el que malinterpretó, una línea política de la ARN, y que asumió personalmente, esa posición, eso fue lo que se dijo públicamente, es importante este momento, porque vamos a lo principal, no sé si tienes preguntas. ¿Qué recibimiento tuvo, Ernesto Jovel, en la Habana Cuba, por parte del máximo dirigente, tanto de esa época, como histórico, tomando como punto de partida, que según lo que cuenta la historia, era inflexivo, o sea, era de que, aquí tengo la voz cantante yo, y aquí se baila, como yo digo, ¿se sabe algo sobre, qué tipo de recibimiento, tuvo en Cuba? Sí, mira, hay varias versiones, de hecho, el martes pasado, yo recibí una llamada, de un ex jefe guerrillero, por cierto, tenía el nombre C, muy amigo mío, y le tengo un gran cariño, pero yo no hice un nombre legal, conocí nunca, y aún ahora, no sé su nombre legal, pero, bueno, uno de los jefes militares, y él me manifestó que él estuvo, él escuchó el podcast pasado, dice, por cierto, que era culpable de velarlo, porque, en la noche, no resistió, y se puso a oír los podcast, que no había escuchado también, bueno, me dijo que él había estado en esa reunión, en la que Jovel se reunió con Fidel, y que había estado en Aguadalupe Martínez, también, entre otros, y él me decía, por eso es que me es difícil, asumir lo que dijiste, en el podcast pasado, de la posibilidad, del avionazo, de que haya sido un atentado, porque yo estuve en esa reunión, y yo no vi problemas, entre Fidel y, y Jovel, y le dije, pero es esta interpretación de la reunión, por esta razón, aquí viene lo más importante del tema, es que debajo de todo, no es que Jovel fuera inflexible, o inflexivo, no, no, es que se mantiene una posición política, tienes que mantener tu posición política, y la posición política era clara, era lo establecido, la línea política establecida por Lil Milagro, eso de la independencia y la soberanía, dime, Carlos. Tengo una pregunta bien interesante, sacando el caso de Lil Milagro, y es que, ya hemos hablado en anteriores podcasts, que el ERP, con algunos militares jóvenes, intentaron hacer un golpe de estado, los, de los que se incindieron del ERP, eran intelectuales, que trabajaron activamente, presumo, en esa preparación de ese golpe de estado, tenían esa idea, ya por lo visto muy clara, será que en el ERN, ellos también, intentaron hacer lo mismo, ahí está la explicación, es decir, la inflexión, en cuanto a mantener la postura, tenía una razón práctica, pero eso no se discutía por arriba, porque se trataba de un plan secreto, de la ERN, había, en cursos, estaba desarrollando, la ERN estaba desarrollando, un plan, y no iba, a pedirle permiso, ni a Fidel Castro, ni a los andinistas, ni a Joaquín Diálogo, a Marcial y a Shafik, para desarrollarlo, era un plan paralelo, que ellos tenían, por una razón, el trabajo de acercamiento, entre la guerrilla, y ese sector, del ejército, que se llamaba, juventud militar, lo empezaron, en el ERP, Alejandro Rivas Mira, Lil Milagro, Roque Dalton, fue a algunas reuniones, con militares también, Villalobos, eh, pero el Vill participó, y el entorno de la ERN, ya que el tiempo, dentro del ERP también, al romperse, el ERP, al fraccionarse la ERN, algunos contactos, le quedan a la ERN, ellos conocían los contactos, lo que pasa es que, los militares se asustaron, después de los derroques, se alejaron, pero el año 78, a finales, cuando la crisis nacional, y sobre todo, en el golpe de estado, la ERN, vuelve a retomar, los contactos, con, algunos de los, con los que se había conspirado, en el 75, de hecho, la ERN, estuvo, bastante informada, de los planes de golpe de estado, del 79, incluso desplegaron, una fuerza, esto, esto no se conoce, en acuerdo, con algunos militares, la ERN, desplegó una fuerza, eh, ahí en la carretera, de los chorros, para, ante la posibilidad, de que, el golpe de estado, fuera resistido, y viniera, eh, unidades militares, del ejército, afines a Romero, desde Sonsonati, Santana, no dejar, pararlos ahí, no dejarlo llegar a San Salvador, se da el golpe de estado, y la crisis, continúa, entonces, la ERN, ya tenía, una conspiración, bien desarrollada, con, al menos, un sector, de la juventud militar, el hombre, que operó, esa conspiración, por parte de la ERN, incluso, ingresaba a los cuarteles, hablar con los militares, ese hombre, era Alberto Ramos, y otro que lo acompañó, en esa conspiración, fue Fermán Sin Fuegos, que en ese momento, no era el jefe de la ERN, el jefe, era Ernesto Jobel, bueno, Alberto Ramos, dirigió esa conspiración, y fue informado, por lo tanto, se informó a la ERN, por parte de los militares, que ellos habían detectado, que estaba en curso, un contragolpe de estado, de la derecha, a la junta militar, y lo hicieron, si, sabes quien da la información, a Alberto Ramos, y a Fermán Sin Fuegos, a la ERN pues, no ni idea, que es, el coronel Majano, que era parte, de la junta de gobierno, ellos estaban conspirando, directamente, con el coronel Majano, Alberto Ramos, entonces, Ernesto Jobel dice, cuando recibe el informe, de que está en curso, un contragolpe, de derecha, Alberto Ramos dice, no hay más alternativa, que adelantarse, adelantémonos, y le propone, a los militares, unámonos, con tu militar, y nosotros, Majano tenía, un talante, un poco hamletiano, un poco sino, meditativo, cabiloso, y no era un hombre impulsivo, no era un hombre, de tomar decisiones, a la ligera, desvacilaba, y el tiempo estaba pasando, y entonces, una de las condiciones, de Majano, de Majano decías, no, si es posible, es necesario, el, el, adelantarnos, pero, o sea, el apoyo, de solo ustedes, de la RN, no me sirve, no, 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 no es suficiente, o sea, garantizarme el apoyo, de todos, de todos los demás, pues, es decir, de los otros cuatro, ¿entiendes? Que el apoyo, de todas las guerrillas, de toda la izquierda, y de todos los frentes de masa, del BPR, del FAPU, de la GLP, de 28, de todos, para garantizar, que esto no, 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 no va a fracasar, la RN no podía, eh, garantizarle eso, al coronel Majano, y el coronel Majano vacilaba, pero la RN, esta información no se sabe, lo saben muy poquitos, muy poquitos, es que en ese tiempo, durante cuatro meses, la RN, estuvo concentrando, los fines de semana, cuadros, milicianos y guerrilleros, en diferentes casas, de San Salvador, que bajaban, los fines de semana, se concentraban, en casas, al menos mil, milicianos y guerrilleros, de la RN, que se concentraban, solo esperando, la orden, la luz verde, de entrar en combate, junto a un alzamiento, militar, y el tiempo transcurría, y no se daba, esa luz verde, porque Majano vacilaba, entonces, cuando, el momento, se pone muy crítico, muy tenso, y va en paralelo, la crisis de la RN, dentro de la DRU, y la crisis de Majano, dentro de la Junta de Gobierno, a Majano, le hacen un atentado, casi lo matan, con un dispositivo dinamitero, él sabe, que ya no las tiene todas consigo, entonces, el tiempo apremia, y, Jovel, esto era lo que estaba ocurriendo, debajo de agua, paralelo a las reuniones, en La Habana, en Managua, aquí, en la de noviembre, a la ruptura de la RN, esto es lo que estaba ocurriendo, y definía las cosas, Jovel toma una decisión, Jovel, y su equipo de dirección, incluyendo a Ramos, por supuesto, toma una decisión, y es que, le dicen a Majano, cuando lo ven dudar mucho, bueno, o nos vamos, a la acción, o, mañana, o pasado, podemos ya no estar contando el cuento, nos pasan, a todos, nos descabezan a todos, y entonces le dicen, te proponemos algo, vámonos a la acción, y el garante, de que vas a tener apoyo, y de que el pacto, entre ustedes y nosotros, es decir, la juventud militar, y parte de la guerrilla, vamos a hacer las cosas correctamente, cuando, si logramos éxito, es decir, no vamos a ser locuras, de radicales, de revolucionarios de izquierda, sino vamos a un régimen democrático, realmente, y vamos a respetar, un programa político moderado, pues tenemos un garante para eso, que vamos a ofrecer una garantía de eso, que nunca vas a encontrar, con Marcial, con Joaquín, o con Shafi Jándal, que están bajo la dirección, de Fidel Castro, Fidel Castro es comunista, o sea, esas tres organizaciones, están bajo la, digamos, bajo la dirección, o bajo el mando ya, de Fidel, y Fidel es representante emblemático, del comunismo internacional, eso no te garantizan, que lo que van a, quieren establecer aquí, es un régimen democrático, sino un régimen socialista, entonces, le dicen al majano, que ofrecemos una garantía, un garante, es, el general, Hombardo Ricos, ya la RN, tenía una relación especial, muy cercana, Alberto Ramos, Ernesto Joel, Germán, Cienfuegos, Eduardo Rico, eran parte de la dirección, se reunían constantemente, con los hijos, viajaban a Panamá, a reunirse con los hijos, los hijos ya les estaba dando armas, esas concentraciones, que te cuento, de por lo menos mil, los fines de semana, aquí en San Salvador, con qué armas iban a contar, todo ese tiempo, Alberto Ramos, estuvo metiendo armas al país, en avionetas, bimotores, en vuelos clandestinos, que aterrizaban aquí, en pistas clandestinas, era Alberto Ramos, el que traía esas avionetas, el que traía esas armas, con esas armas contaban, y cuando Medrano, le dicen a Mahano, que ofrecemos la garantía, al garante, Torrijos, habla con él, y Torrijos le dice a Mahano, sí, y no solo yo, yo garantizo el pacto, entre ustedes, pero no solo yo, ya también hablé con Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, en ese momento, entonces Carlos Andrés Pérez, va a entrar también, en el diseño, y validar, dinero, bueno, primero para que triunfe, el golpe de ustedes, y después para que se establezcan, y entonces, nosotros vamos a ayudarles, a Mahana y Venezuela, y vamos a convencer a otros, México, a que apoyen, ¿qué estaba diseñándose ahí, Carlos? Perdón, esto es importantísimo, lo que acabo de decir, el garante del pacto, RN, Juventud Militar, que era el mismo diseño, del 75, con variantes, que ya puso, Lil Milagro, y ya puso Ernesto Jovel, el garante era, Omar Torrijos, y él sumó, a Carlos Andrés Pérez, vamos a la parte, más importante, no sé si tienes, alguna pregunta, en realidad, a mí lo que me llama mucho la atención, es que por lo visto, la estrategia montada, para ese golpe de estado, ya estaba, técnicamente, todas las bases hechas, solo faltaba como tal, ejecutarla, que es ahí, a donde Mahana, pues estaba entre, que si quiero, que no quiero, que tal vez, que sí, que no, llegando al punto, de que la RN, ya tenía el apoyo, del presidente panameño, de ese entonces, y del presidente venezolano, con la promesa, de buscar a más, ya estaba todo, listo y preparado, pero esto significaba, de que al bloque, Cuba, Nicaragua, lo desplazabas, y como esto, tuviera éxito, evidentemente, aquí, adiós muy buenas, a ese proyecto, que estaba tratando, de lanzar, Fidel Castro, ¿será que esto, influyó bastante, en lo posterior, que le sucedió, a Ernesto Jovel? Bueno, ya diste, llegaste al punto, llegaste al punto, en la maniobra, o el viraje, efectuado por la RN, por Jovel, y su equipo, en un desplazamiento, del eje, San Salvador, La Habana, hacia San Salvador, Panamá, otro polo ya, esto eran, dos polos políticos, aquí, era el movimiento, comunista internacional, el hegemónico, el partido, comunista cubano, aquí, era un, demócrata cristiano, y un socialdemócrata, Torrijos, y, Carlos Andrés Pérez, que no pesaban, para nada, en cosas como, dictaduras del proletariado, o socialismo, sino en democracias, moderadas, ese era el plan de la RN, entonces, se trataba de un desplazamiento, y si triunfaban, el proyecto de Fidel, para América Central, se le venía abajo, América Central, como base, el proyecto, de la parte, del subcontinente, proyecto, O.L.A.S., Organización Latinoamericana, de Solidaridad, un, dos, Vietnam, ponerle varios frentes, de guerra, en toda América Latina, a los norteamericanos, ese proyecto, del Che Guevara, y de Fidel Castro, y encontraron, en Centroamérica, la manera, de empezar el quiebre, de la correlación, con Estados Unidos, porque, tomando Centroamérica, el sur, queda, prácticamente, ya potencialmente, es asumible, eran movimientos estratégicos, por supuesto, que los cubanos, se preocuparon, yo le pregunté, a Ernesto Joel, y los cubanos, y los andinistas, y los jefes del FMLN, los jefes de la DRU, que no eran de la RN, estaban enterados, de ese plan de ustedes, y me dijo, no, ni tenían, por qué saberlo, ni teníamos, por qué contárselos, esa fue la respuesta, de Alberto Ramos, ni tenían, por qué saberlo, ni teníamos, por qué contárselos, es decir, que cuando Joel, va a Managua, lo que va a decir, es no, lo que queremos es, sobre la niña independencia, en las decisiones, aquí, llegaste al punto, porque aquí empieza, el tema, Joel regresa, de La Habana, a Managua, pero no en ruta, al Salvador, estando en Managua, él llama, a este, que es muy amigo mío, Eduardo Rico, y Eduardo Rico mira, Pancho, era su pseudónimo, el responsable, de toda la logística, y las cosas internacionales, manejo de dinero, de la ARN, y le dice, Pancho, prepárame de urgencia, para mañana, llegando a Managua, le dice, necesito salir, mañana, lo más temprano posible, a Panamá, ya está, ya coordiné, con el general Torrijos, él, ya me está esperando, quiero salir, lo más temprano posible, para mañana, es conseguirme, la avioneta, para mañana, Pancho, al vapor, este es de Managua, al vapor, trae, él tenía mucha experiencia, en eso, él y Alberto Ramos, por esos vuelos, de clandestinos, que hacían para meter armas, ellos tenían una base, en la que rentaban, avionetas, yo incluso sospecho, que todas esas avionetas, eran de la ARN, solo que con un persanombre, pero eso, no lo puedo constatar, a mí, lo que me dijeron, es que ellos rentaban, esas avionetas, en Costa Rica, entonces, Pancho, muy eficientemente, logra, hacer, telefónicamente, una triangulación, y que la avioneta, esté, a tal hora, del día siguiente, en una pista militar, sandinista, discreta, donde podía, es decir, hacerse la triangulación, para que Ernesto Jovell, saliera a Panamá, la avioneta, llega de Costa Rica, con un piloto tico, pero los sandinistas, tienen que, un año, o menos de un año, en el poder, estamos hablando, diciembre, del ocho, no, ya tienen un año, y algo, pero no tienen, la capacidad técnica, todavía, no tienen, ninguna capacidad técnica, quienes creen, que era, quienes creen, que eran los responsables, de preparar, un vuelo clandestino, de preparar, un avión, de motor, para un vuelo clandestino, por los apoyos, que tenía, el FMLN, presumo, que el único, el que estaba más cercano, una isla, que se llama, La Habana Cuba, presumo, exacto, quienes manejaban, adiestraban, a los sandinistas, en las cuestiones, de operación técnica, eran los cubanos, y los sandinistas, todavía no sabían, operar, un aeropuerto, una pista, no tenían cuadros técnicos, suficientemente adiestrados, para esas cosas, que son difíciles, entonces, quienes, asesoraban eso, eran cubanos, y hacían, estaban a cargo de eso, y los cubanos, que trabajan en el exterior, normalmente, son agentes de inteligencia, son oficiales de inteligencia, bueno, Jovel, Eduardo Mira, Eduardo Rico, Ancho, va a dejar a Jovel, a la pista, a la pista, militar, sandinista, ahí está la avioneta, y le dicen, comandante, ya está preparado el vuelo, quienes han preparado, la avioneta, porque hay que revisar, todo lo de la ruta, milita, lo de la ruta, que se va a hacer, la hoja de vuelo, pues, las condiciones técnicas, de la avioneta, combustible, una revisión, mecánica, todo eso, lo habían hecho los cubanos, y le dijeron, bueno, comandante, ya está listo el vuelo, los sandinistas, le informan a, a Eduardo Rico, que él se tiene que mover, de inmediato, porque está saliendo, un cargamento de armas, para El Salvador, que mandan los sandinistas, un cargamento clandestino, unos cayucos, entonces, Pancho iba a ir, en ese vuelo, y Jovel le dicen, no, anda de eso, anda a coordinarlo, el envío de esas armas, arma, me urge que esas armas lleguen, Jovel va a hacer dos cosas, a Panamá, a cerrar el trato, de que Torrijos, sea el garante del pacto, y a cerrar el trato de un envío masivo de armas, iba a garantizar la insurrección, a eso iba, de urgencia, yo le pregunté a Ramos, ¿sabían esto los cubanos, los sandinistas, y los dirigentes del FMLM? y su respuesta fue, ni tenían por qué saberlo, ni teníamos por qué contárselos, pero, aquí viene un punto, terrible, incluso para mí, cuando, cuando le escribí la historia, y ahora que te la cuento, porque hay ahí una sombra de sospechas, sobre un gran amigo mío, un gran amigo mío, que ya murió, pero que fue, muy buen amigo mío, Eduardo Rico, Pancho, Pancho, en el 72, cuando Roque Dalton se va, llega, Rivas Mira, a reclutar a Roque Dalton, ¿te acuerdas? Sí. En el 72, que Roque se queda bailando en la loma, el otro que está ahí, y hacen, entrenándose militarmente, ya para venirse, es Eduardo Rico Mira, en el 72, Roque y Eduardo Rico, hacen juntos, el mismo curso, el curso de infantería, de acondicionamiento físico, y armas y tal, pero también el curso de inteligencia, y, yo recuerdo incluso, que se lo dije a Alberto Ramos, y lo gomeaba, con, con Pancho, lo más normal del mundo, es que, si nos asumimos, nosotros como guerrilla salvadoreña, nuestro hombre en La Habana, ¿me entiendes? Se convierta naturalmente, en el hombre de La Habana, en nuestro país, es decir, es una fatalidad, que, si tú envías, desde El Salvador, Nicaragua, Guatemala, insurgencias latinoamericanas, a prepararse, a cuadros tuyos, como oficiales de inteligencia, si tienen, actitudes altas, talento, y si los cubanos, ven una potencialidad, lo hiperespecializan, pero, en ese proceso, de hiperespecialización, los cooptan, los convierten, en agente cubano, esto es así, a todos los que hicieron, el curso de inteligencia, de La Habana, ya con niveles, de especialización, he hablado con muchos de ellos, y todos están de acuerdo, en eso, todos, se cooptan al final, los cubanos, necesitan garantizar, su influencia, al interior, de las organizaciones, revolucionarias, en Centroamérica, y en El Salvador, sí, bien, claro. Podría entender, por lo que usted me está diciendo, en este preciso momento, que, aunque el RN, presumía, de que, Cuba, no estaba al tanto, esos acontecimientos, si se hubiese filtrado, esa información, y muy posiblemente, por lo que yo acabo de entender, por lo que, alcanzó, a digerir, que esa última visita, de Ernesto Jobel, a Cuba, y esa sentada, que le dio, Fidel Castro, muy posiblemente, fue, la última oportunidad, que le dio, para decir, mira, estamos intentando hacer esto, y vos por debajo, estás haciendo esto, contanos, y como Ernesto Jobel, no quiso decir, ni pillo, y encima, ya iba directamente, a concretar, y seguramente, ya lo sabía Cuba, o quizás, salgan otros actores interesados, dijeron, o lo hacemos ya, o se nos va la liebre, ¿es así? Sí, de hecho, en la entrevista, con Alberto Ramos, le pregunté también eso, directamente, le dije, ¿crees que Pancho, informó a los cubanos, porque era su hombre, dentro de la RN, del plan, y ustedes, de insurreccionar, y ustedes, del plan Contorrijos, y me dijo, no puedo afirmarlo, no me consta, pero es una posibilidad, y, te dije, que esto para mí, era difícil, porque Pancho, era mi amigo, estuve mucho cariño, en sus días finales, lo acompañé, lo acompañé, yo hice un reportaje, que se llamaba, un guerrillero, de, Ataché, que fue, bastante célebre, el reportaje, en la prensa gráfica, un reportaje especial, sobre la historia, de Pancho, él me pidió, que por favor, se le hiciera, porque él tenía unos problemas, y quería figurar un poco, en problemas económicos, problemas de salud, y tal, sentía que tenía poco tiempo, y que tenía cosas que, todavía, cosas que hacer, y me pidió, quiero resituarme, políticamente, entonces yo le ayudé, a publicar un libro, yo corregí su libro, le escribí, un reportaje, que fue deportada, en la prensa gráfica, un guerrillero, de Ataché, con fotos grandes, de él, y tal, y, se lo pregunté, a Pancho, también, le dije, Pancho, tú le comunicaste, a los cubanos, el tema de, del plan insurreccional, o lo de Torrijos, y él me dijo, no, no, y le dije, pero es que, dada la circunstancia, no es posible que no lo supieran, si por eso lo mataron, a Jobel, y me dijo, que yo creo que sí, que el cubano lo mataron, eso me dijo Pancho, y me contó, algunas circunstancias, concretas, de su estadía, y a la par del avión, cuando Jobel, se sube al avión, con, con Cotto, y con la muchacha, hermana de Alberto Ramos, Juanita Ramos, que era la que iba allí, y, Pancho me dijo, no, pero, yo creo que sí lo sabía, por inteligencia, pero yo no, no, yo no, 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 no cuide real, a Ernesto Jobel, y le dije, y entonces, ¿por qué no cuenta, que eso? Ah, Pancho dice, que él sirvió, sospechoso, todo el movimiento, respecto al avionero, y de que a él, lo sacaran de la pista, casi de inmediato, y le dije, ¿por qué no lo cuentas? Pancho era un oficial, de inteligencia, muy, avesado, tenía una inteligencia, muy aguda, un hombre de esos, que tienen capacidad, de eso, inteligencia situacional, de ver, y darse cuenta, de qué está pasando, de inmediato, cuando ven un movimiento, ciertos símbolos, ciertas señales, caen a cuenta, de lo que está pasando, así era Pancho, muy bien entrenado, como hombre de inteligencia, y él me dijo, es que yo vi cosas ahí, que no son normales, es más, vi a los técnicos cubanos, porque Pancho llega antes, que Jovell, a la aeropuerto, Pancho lo está esperando, al pie de la avioneta, cuando Jovell llega, y él me dice, yo vi a los, a los técnicos cubanos, y le dije, ¿por qué no lo cuentas? Ni en el reportaje, que le hago, ni en el libro, él se refiere al hecho, pero no cuenta eso, yo le dije, ¿por qué no lo contaste? ¿por qué no me lo contaste? ¿por qué no lo cuentas? Y le dijo, si no lo quieres escribir tú, dime a mí, yo lo escribo, y aquí está el punto, Pancho me dijo, bueno, Pancho te dije, que tenía algunos problemas económicos, tenía problemas de salud, él tenía problemas de alcoholismo, bastante graves, hacía unos años, antes de morirse, Pancho había tenido una crisis alcohólica, que lo tuvo al borde de la tumba, estaba literalmente muriéndose, y no tenía dinero para postearse un tratamiento adecuado, en todo caso, terminar ahí en el hospital de Caridad, en la acera, y se gestionó ayuda para Pancho, y los cubanos dijeron, vega, nosotros lo vamos a obtener, se lo llevaron, y a Pancho lo tuvieron allá en la isla, lo operaron, lo trataron, lo regeneraron, y le dijeron, estás curado, pero, te tomas un trago más y te mueres, tú no puedes volver a tomar licor, Pancho regresó, pasó unos días bien, y después de un tiempo, no sé si meses o años, patió el alambre y volvió a beber, entonces estaba en un proceso de deterioro físico, ya en los últimos días, que fue cuando yo escribí el reportaje, le ayudé a publicar su libro, fui a su presentación, un libro que se llama En silencio, tuvo que ser muy bueno, muy bueno, donde cuenta muchas cosas de los secretos, que las cosas secretas que él hacía, entonces, Pancho me dijo, mira, cuando yo le pregunté por qué no cuentas eso, me dijo, tengo un problema, yo estoy muy enfermo, y no tengo dinero, y los únicos que me pueden ayudar son los cubanos, y si yo me pongo a hablar estas cosas, no voy a perder esa posibilidad, y no quiero terminar ahí en el hospital de Caribe, ni si yo tal vez o tal vez me voy a ir, voy a tener, voy a caer, y los únicos que me pueden ayudar son los cubanos, y no voy a perder esa oportunidad, y le dije, Pancho, y si yo lo cuento, me dijo, ese es tu problema, pero no me cite a mí, yo no quiero ser tu cuenta, quiero conservar mi relación con los cubanos, esto es interpretable, Carlos, con esto yo no estoy diciendo que Pancho le pasó la información a los cubanos, o que Pancho es más, yo le pregunté a Jovell, directa, digo, a Ramos directamente, ¿qué es tú, Alberto Ramos? Que Pancho no solo les informó, sino que fue parte del complot, directamente fue parte del complot para lo que pasó con la avioneta, y me dijo, no lo creo, me dijo Alberto Ramos, no, porque Pancho no tenía la especialización técnica que necesita para eso, eso la tienen los cubanos, y me explicó por qué me lo dice, me dice, porque yo tenía mucha experiencia en vuelos, en avionetas, bimotor, porque metí todas las armas, una gran cantidad de vuelos, de noche rasantes, aterrizando en pistas improvisadas, Alberto sabía de eso, y me dice, no, es posible, técnicamente, es prácticamente imposible que una avioneta bimotor, los dos motores fallen, no será eso, se te puede joder un motor, pero con uno te alcanza para hacer un aterrizaje forzoso, incluso suave en el agua, si es emergencia digna. Bueno, estamos tratando de recoger varios puntos para tratar de acercarnos a la verdad, que está bien complicado llegar a la verdad, como tal, pero estamos viendo de que Ernesto Jovel iba en la avioneta junto al padre del exdirector de la Policía Nacional Civil Howard Cotto, la hermana de Alberto Ramos, y qué pasó con esa avioneta, y lo más importante, lo más importante, si los cubanos la prepararon con el nivel de especialización e inteligencia que ellos tienen, qué respuesta dieron después sobre esa avioneta. Ok. la avioneta salió de Managua con una hoja de ruta hacia Panamá, probablemente hacia la pista, una pista cerca de una casa de campo o de playa que tenía Torrijos, donde se reunía con la gente de la RN, Punta Farallón se llama Punta Farallón, le habían preparado ya la pista para que aterrizara la avioneta y lo estaba esperando ya Torrijos, la avioneta sale de Managua y en algún punto sobre el mar entre Managua y Panamá, pierde contacto, no se sabe nada de la nave y Joven nunca llega. Cuando Torrijos se da cuenta que algo pasa ordena una búsqueda y él sale también a sobrevolar, él es parte de la operación de búsqueda donde se pudo haberse caído la nave en un accidente, cayó en algún punto y siguiendo la ruta la hoja de vuelo es probable buscar de manera milimétrica, normalmente hay restos, hay restos, manchas de aceite, de combustible, pedazos de metal o papelería que quedan flotando, no encontraron nada, nada, eso indica lo más probable es una enorme explosión, que la avioneta se convierte en una bola de fuego, dígame, pedazos. Lo de la explosión tuvo que ser catastrófica a un nivel bastante elevado para no dejar ningún rastro, en algún momento dentro de su investigación, no sé si alguien manejó muy posiblemente la hipótesis de que se haya apagado el geolocalizador de esa nave, el que dice a dónde está ubicada, apagas el geolocalizador y desapareces y puedes irte de donde veniste o para otro punto. En algún momento se logró o se manejó también que se pudiera esa hipótesis porque, repito, por muy pequeña que sea la aeronave, muy grande tuvo que haber sido la explosión como para no dejar una hélice, un trocito que sea pequeño de un metro de la aeronave dispersa por ahí. ¿Qué más hipótesis se manejaron además de la supuesta posible explosión? No se manejaron hipótesis, claro. O sea que, dijeron, desapareció la nave, posiblemente explotó y adiós muy buenas. Hubo un accidente aéreo, es que el vuelo es la clandestina. Entonces se informó que el comandante Ernesto Joel de la guerrilla salvadoreña había muerto en un accidente aéreo. No se dieron mayores informaciones. Dígame. O sea que, esto fue a base de oficialidad, o sea, datos oficiales, pasó esto, cerremos el libro y ahora, ¿qué sucedió después de la muerte de Ernesto Joel? ¿Cómo justifican los autoridades sandinistas de que estaban despachando ellos saliendo de una pista militar un vuelo clandestino de Panamá? No se podía. Entonces no había que darle información a nadie y no se dio información. Se informó que el comandante Ernesto Joel había muerto en un accidente aéreo. Nada más. Bueno, a mí me pareció raro, a mí personalmente. Yo no tenía los niveles de información que hoy tengo en aquel momento. Pero bueno, dígame. la dirección de la RN perdió a su jefe militar, a su comandante general. Sí. Y se sabía, no sé si se sabía, lo desconozco, pero lanzo la pregunta, que agentes cubanos estuvieron manejando ese traslado de la avioneta del punto A al punto B de Nicaragua hacia Panamá. Así es. La dirección, aquí van dos preguntas. La primera, la dirección preguntó a Cuba sobre los detalles, sobre la preparación de esa aeronave para conocer un poco más, me refiero a datos no oficiales, sino que peer-to-peer entre ellos, y como punto número dos, ¿quién quedó de ahora en adelante al mando de la RN y pivoteo con otra tercera pregunta? ¿Qué pasó en la CRN ya con un nuevo mando? Correcto. Bueno, yo no sé si la dirección preguntó o no preguntó, porque yo no pertenecía a la dirección. No, no sé. Solo sé que públicamente la cuestión se manejó así. Como se trató de un vuelo clandestino, pues esto no se informa oficialmente. Solo se da una información. Hubo una muerte de tal persona en tales condiciones, sin mayores explicaciones. Las consecuencias directas fueron las siguientes. Alberto Ramos se va al frente de Guazapa, a la guerrilla de Guazapa. Ahí pasa un año. En la RN empieza, después de la muerte de Joel, empieza siempre un vacío de poder genera problemas para llenar el vacío. entonces hay sectores interesados en ese poder y hay algunas fricciones de sectores dentro de la RN y llegan a un acuerdo de que quien debe conducir a la RN es Germán Cienfuegos, quien resulta electo jefe de la RN. Según yo, ese consenso dentro de la RN para que el jefe fuera Eduardo Sancho, que también es mi amigo y le tengo mucho cariño, está vivo, he hecho viajes largos con él, fuimos juntos a San Miguel en su auto a presentar su libro y yo el mío a una universidad en San Miguel, todo el camino y para allá hablando y todo el regreso platicando de estas cosas. Yo creo, pero esta es una apreciación personal, no es información, es análisis, yo creo que Eduardo Sancho fue puesto en el cargo de jefatura porque era quien garantizaba lo que Joven no quiso garantizarle ni a Fidel, ni a los andinistas, ni al resto de jefes del... La unidad del FMLN. Exacto. Entonces creo que Sancho sí estuvo de acuerdo. En lo cual yo no veo una perversión, es un debate político, era un debate político. Entonces no estoy acusando a Fermán de traicionar, no, no, no. Eso está fuera del campo de sospechos para mí. Pero Fermán sí garantizaba un nivel de flexibilidad política tal que le permitiera integrarse a eso que pasó de ser de la DRU, pasó a ser el FMLN. sin embargo, gente como Alberto Ramos no. Ellos mantenían la posición anterior, la de Jovel. Alberto Ramos empezó a tener problemas. Sancho es un árbitro más mesurado, más tranquilo y cuando se dio, empezó a haber roces, se estaba preparando un congreso de la RN donde se iban a hacer, a redefinir las líneas políticas de la RN o a firmar las anteriores, a poner las cosas claras y ahí se enfrentaban unos que decían no, la etapa pasada ya está superada, estamos ahora en una nueva línea de unidad y ya no vamos a poner en riesgo eso. Y otro sector encabezado por Ramos que decían no, vamos a seguir con lo que Lille y Jovel diseñaron y nosotros apoyamos. Entonces, después de un año de estar en la guerrilla de Guazapa Ramos viaja otra vez a Managua para organizar el congreso. Estando allá pasa algo muy curioso que te lo voy a contar muy rápido, muy rápido. Se iba a hacer el congreso de la RN y simultáneamente diálogo estaba escribiendo un documento muy importante, creo que era la perspectiva militar número dos. yo estaba corrigiendo ese trabajo. Dígame. Solo para situarnos en la temporalidad, ¿en qué año se dio eso? ¿Qué año era? Eso es en diciembre del 81. Vale. Más o menos noviembre, diciembre del 81. Entonces, en la carretera sur de Managua estaban todas las casas de seguridad prácticamente de la guerrilla salvadoreña en Managua. en el kilómetro catorce y medio de la carretera sur de Managua estaban muy cerca dos quintas, eran fincas con pequeñas mansiones, dos casas. Una se llamaba Quinta Caldera y la otra Quinta Rosita. En una estaba era el lugar donde yo trabajaba cuando llegaba ahí, cuando pasaba por ahí que era una estructura que se llamaba Comando Internacional de Información del ERP. Y cerca estaba la Quinta Rosita que era una casa esa súper secreta, que era la casa donde Joaquín Villalobos se quedaba cuando estaba en Managua. Era su casa de seguridad. Por una razón que no recuerdo, yo estaba en la casa de seguridad de Villalobos esa era una noche, tarde-noche, ya estaba oscuro. y Villalobos estaba en una reunión con un equipo de... Estaban planificando militarmente con parte del Estado Mayor de él. Entonces llegan a la casa y de repente hay unos autos, unos golpes de puerta y unos pasos acelerados. me asusté ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es esto? Y me asusté los que venían bueno, la seguridad y digamos venía un hombre y una mujer. Entraron a la casa, los enudés estaban pálidos, pálidos, o ferozos, evidentemente algo raro pasaba, temblorosos, era Alberto Ramos y una chica de la dirección nacional de la RN que se llamaba Aide, una mujer muy bella, Aide y Alberto Ramos. yo los recibí. Agua, papel, ¿qué pasó? ¿qué pasa? Alberto yo le decía a Alejandro, porque era su seguro en mí, ¿qué pasa? Y me dice comunícame urgentemente con él, necesito hablar con él urgentemente. Yo fui a llamar a Bialogos a esa reunión, Bialogos salió se metieron a hablar y y luego inmediatamente salió, pidió una comunicación con el general Ortega, Humberto Ortega y para no hacer el cuento largo, estos dos venían huyendo, se habían escapado de un lugar donde los iban a fusilar, sus compañeros de la RN habían condenado a muerte a 15 cuadros de la RN leales a Jovela entre ellos a Eduardo Rico a Pancho ahí ha llegado una delegación y aquí más otros que estaban en Managua y decidieron capturar y matar a 15 cuadros de nivel de dirección nacional incluso. Alberto Ramos y ahí se escaparon es que son guerrilleros son muy hábiles y fueron a buscar la mediación de Bialogos para que tenía un canal directo con Humberto Ortega para que Humberto Ortega los sandinistas intercedieran en el problema. Bialogos escuchó la oposición de estos habló con Ortega y Humberto Ortega de inmediato tomó cartas en el asunto desbarató el plan de matar a todos porque era una locura y a los que estaba asustadísimo decían nos van a meter en un problema enorme nos van a hacer una matazón aquí en tercer país pues bueno Humberto paró todo evidentemente quedaron expulsados de la RM todo ese grupo de gente y en el caso de Alberto Ramos y Aide tanto Humberto como dirigentes del FMLN propusieron miren bueno es un cuadro histórico no pueden quedar tirados porque no se van a estudiar una beca completa es exilio dorado a la Unión Soviética o al país que ustedes quieran del bloqueo socialista váyanse escriban historia estudien piérdanse en el bus que le dijeron si y Alberto Ramos y Aide declinaron la invitación Alberto Ramos decidió creo que también hay de retirarse de la militancia y dedicarse a otras cosas eso fue la historia de cuando la entrevista que le hice y el texto lo publiqué en 2007 con muchísimos detalles y esta parte de la historia está cuando no lo tengo acá ahora el libro héroes bajo sospecha dice héroes bajo sospecha el lado oscuro de la guerra tomó uno o la primera parte porque ese libro yo estoy terminando la segunda parte del libro esta historia que acabo de contar aparece ya con todos los detalles en esa segunda parte de héroes bajo sospecha segunda parte bueno y lo último es que dime no diga lo último es entonces toda la ocultación de la historia personal de Jovel desaparecido de la historia y de los documentos que no existen diga exactamente me parece bien interesante a mí de que la mayoría de organizaciones cuando creaban un batallón le ponían de alguien histórico de los fundadores pero en el caso de Ernesto Jovel fue técnicamente eliminado de la historia no solo de la RN sino que del FMLN y también de la historia en nuestro país completamente olvidado algo que no sucedió con otros comandantes verdad pero ahora yo tengo dos preguntas sobre esto la primera la RN estaba preparando junto con un alto cargo dentro de las Fuerzas Armadas un golpe de estado uno que estaba a nada a nada de concretarse solo hacía falta el último pasito y en ese último paso pusieron zancadillas se cayó y a saber dónde cayó solo sabemos que cayó sí qué pasó con esa pretensión que hubo con esa intención que hubo y lo más importante para mí también ¿cuáles son sus análisis y valoraciones después de ver todo lo que nosotros hemos visto sobre la muerte pleca asesinato pleca desaparición de Ernesto Jobel y si usted cree que bajo este análisis si se hubiera concretado eso todo hubiera cambiado sí qué fue lo que pasó después de la muerte de Jobel es que bueno Torrijos queda fuera de la jugada queda anulado el plan de la RN de Jobel y Alberto Ramos queda anulado Fermán no sigue esa vía Fermán pasa a ser aliado a integrarse en armonía con las otras cuatro organizaciones ya estaba el PRTC ya era la comandancia general del FMLM y el hombre más influyente el asesor más influyente el hombre más influyente dentro de ese equipo de comandancia el E5 era Fidel Castro el hermano mayor el aliado estratégico del movimiento revolucionario salvadoreño el FMLM era Cuba era Fidel Castro voy a contar algo que ilustra esto muy claramente lo que pasó lo que pasó en ese periodo yo cuando conté la historia del ERP y mi integración a esa organización te dije que lo que me hizo impinarme por el ERP y no por ninguna otra de las organizaciones era por el componente anticomunista anticubano antisoviético del ERP porque yo nunca he tenido ninguna iluminación comunista no no soy no solo soy no solo no soy comunista sino que soy anticomunista en realidad no tengo aprecio por esa idea de revolucionaria maximalista radical por ese concepto de dictadura del proletariado no no me gusta del proletariado de quien sea es dictadura eso no me gusta yo prefiero la democracia bueno entré a esa organización el ERP porque el ERP en sus documentos fundacionales tiene esas tipificaciones para el comunismo internacional se consideraba en esos documentos y el ERP era parte de su línea política a la Unión Soviética como social imperialismo y a Cuba como un estado policiático represivo cuando se muere Joel se entra Germán Cienfuegos y comienza otra etapa la ofensiva final la ofensiva general todo ese tema comienza otra etapa y se da el proceso de identificación entre Fidel y Joaquín Díaz Lobos se cae de la moto para Fidel tanto Shafik como Marcial y su elegido Díaz Lobos el Lobito el estratega con el que trabaja horas y horas y horas y horas planifican juntos le hace le da el curso de general a Díaz Lobos junto a Humberto Ortega empieza a ver un poco a poco a conformarse un viraje dentro del ERP Díaz Lobos comienza a hablar muy bien de Fidel con mucha admiración es difícil no sé que Fidel no te seduzca en mi caso no para nada pero Joaquín empieza a cambiar su tono lo que dice respecto a Fidel a fascinarse con Fidel y de repente hay un un hecho que ilustra lo que estoy diciendo perdón se empieza a cantar la internacional en las formaciones militares ahí en Marazán para que nos ilustre don Giovanni que es las internacionales porque muchos no lo entenderán la internacional es el himno mundial internacional del movimiento comunista de pie los esclavos del mundo de pie los esclavos sin pan irítemos todos unidos viva la internacional desde los tiempos de la de Marx que fundó la internacional la primera internacional se canta ese himno ese es el himno mundial de los comunistas el himno del movimiento comunista internacional desde la Unión Soviética China La Habana todos los países europeos del campo socialista ese es el himno del movimiento comunista se empieza a cantar ese himno como ritual en las formaciones militares en yo le dije una vez al diálogo con sarcasmo porque no me gustaba eso le dije a ver cuando vamos poniendo la hoja y el martillo en la bandera del ERP no creo que le cayó en gracia lo que le dije no le cae en chiste yo lo dije como sarcasmo pero ahora obvio que a mí no me gustaba eso me propusieron irme a hacer una escuela política a La Habana para que replicara aquí en teoría lo que me iban a enseñar allá no no gracias no estoy interesado me creo problemas me creo problemas eso pero eso yo no estaba dispuesto a negociar yo no voy a negociar nunca no no tengo simpatías por los comunistas creo que el único comunista que quiero y mucho es a Roberto Gutiérrez le tengo mucho cariño lo conozco desde hace 40 años yo considero mi maestro y es muy comunista pero está bien y la parte de él que no tolero es precisamente su su aspecto ideológico pero yo le tengo mucho cariño el hecho de que se cantara en Morazán la internacional yo puedo decirlo ahora una vez se lo pregunté a Bialobos después de la guerra y le dije ¿qué le pasó a usted con eso? ¿qué le pasó a usted con eso de internacional que se pegue con los cubanos y tal? dijo ¿a quién me lo explicó? me dijo mira fue algo pragmático es que si no hacemos eso nos quedamos sin armas sin dinero sin aval político sin entrenamiento sencillamente no era viable no ponerse de lado de los cubanos había que sintonizar y había que darle alguna respuesta a la caricia de Fidel y me dijo fue pragmático dígame como le decía la anterior pregunta don Giovanni de haberse concretado ese golpe de estado que como le comenté estaba a punto de darse ¿cree usted que la historia hoy la hubiésemos tocado diferente por tomando como punto de partida de que al igual que en la actualidad existen dos corrientes muy fuertes que es la comunista Cuba Nicaragua que era lo que estaban apoyando y también la derecha ¿verdad? Estados Unidos la Unión Europea y lo que estaba buscando el RN era presumo puedo estar equivocado algunos más moderados ¿cree usted que si se hubiese concretado eso hubiese cambiado porque hay que contextualizar en la época habían habido desde el 30 una serie de golpes de estado luego vinieron las juntas revolucionarias en el 79 que pues no buscaban el beneficio de los salvadoreños ¿cree usted que esto hubiera cambiado y que muy posiblemente no se hubiera dado la guerra según su análisis? una oportunidad perdida te voy a decir una cosa por lo menos este servidor esto lo puedo garantizar y lo puedes revisar en todo lo que yo he escrito por lo menos este servidor en ese tiempo para mí lo más importante era evitar la guerra si había que hacerla ni modo creo que lo mismo pensaba Joaquín Díaz Lobos incluso explícitamente me lo dijo evitemos la guerra esa fue una oportunidad y lo que garantizaba a esas alturas en las condiciones tan críticas como estaba el país lo que garantizaba no abrir la guerra con todo el dolor la sangre y todo lo que iba a traer el daño la devastación para el país lo que garantizaba no ir a la guerra era un acuerdo entre la izquierda y ese sector de la del ejército ese era lo único que podía garantizar no ir a la guerra cuando se quebró esa posibilidad en diciembre en noviembre diciembre del ochenta con la muerte de Jovel ahí se perdió la última oportunidad que tuvimos bueno pasaron doce dos años de guerra eso hubiera pasado yo no sé cómo se hubieran desarrollado los hechos y tal pero la garantía de evitar la guerra era un acuerdo entre un sector de la izquierda importante y un sector del ejército importante para no no para construir un régimen socialista mucho menos comunista sino un régimen democrático tranquilo moderado sin radicalismos con libertades constitucionales esa fue nuestra última oportunidad en esa coyuntura como esa no se dio bueno quedó el otro camino ese camino tampoco funcionó después de tantos años y tuvo que terminar en una negociación que termina en nada en nada esa es la triste realidad bueno llegamos a la parte final del podcast ya llevamos una hora con casi 50 minutos creo que es un podcast bastante ilustrativo bastante informativo bastante claro de lo que aconteció en ese entonces recuerden que es muy pero es que muy importante para aquellos que les interesa este tipo de temas vayan a amazon en la parte inferior va a quedar el link a ese libro que se llama héroes bajo sospecha donde se abordan tanto este tema como anteriores que hemos visto en otros podcasts que ya se encuentran pues guardados grabados en este canal es importante vayan es un libro bastante barato 9 dólares con 50 centavos y recuerda que tú también lo puedes comprar para ti y puedes comprar otros ejemplares son digitales para podérselos regalar al hermano al primo al tío a tu hijo enseñarle que la lectura no es importante es importantísima porque ayuda a que algo que tenemos aquí y que nos protege el cráneo se ejercite y es algo que hoy lamentablemente muy pocos hacen leer estudiar meditar ir más allá y conocer nuestra historia es importantísima así que en la parte de abajo como te comento está el link aprovechalo es importantísimo en el siguiente podcast bueno Joan no solo solo una cuestión de hecho para entender todo esto que he contado ahorita es muy difícil entender esto que he contado en su dimensión exacta si no se lee ese libro porque en ese libro están todas las bases en la cadena de hechos que concluyeron en esto que he contado aunque sea por eso es importante leer Héroes Bajo Sospecha y As solo así se puede entender la segunda parte esa que estoy terminando de Héroes Bajo Sospecha segunda parte es necesario leer ese primer libro eso ahí está un punto importante Héroes Bajo Sospecha parte 1 y este podcast son complementarios de lo que viene en la parte 2 que muy posiblemente esté publicado de manera tanto digital como impresa a principios del 2023 y todo sale como se tiene previsto entonces ya saben qué hacer primero el libro junto a los podcasts y luego estar pendientes de lo que se viene bueno terminamos este podcast y en el transcurso de la semana estaré informándoles a ustedes de qué vamos a hablar en el siguiente sábado y desde ya les informo a ustedes que ahí por el 15 de este mes cierran los podcasts hablando de estos temas para que puedan disfrutar en familia de lo que queda del fin de año para aquellos que pues celebran estos tiempos y retomamos los podcasts allá por mediados de enero aproximadamente verdad o sea un tiempo de descanso un tiempo de relajación en lo cual pueden meditar pueden tener el tiempo de leer ese libro de consumir todos los podcasts lento despacito pero con buena letra y también prepararse para los que vienen y evidentemente para la parte 2 del libro estamos haciendo un trabajo bastante grande principalmente el señor Giovanni Galeas para poder tener listo esto y me refiero a los libros verdad don Giovanni algunas palabras de despedida gracias a todos gracias a ti un saludo a los amigos que nos escuchan un saludo al querido amigo comandante Cacho por ahí anda dice que estoy yendo esto bueno señores se les quiere es importante que dejen ese like antes de irse todos los que estén conectados es importante también de que lo compartan mediante sus redes sociales y que están pendientes recuerden que la cita es sábados a las 8 de la mañana hora El Salvador que eso no se les olvide agéndenlo de ser posible en el teléfono pongan una alarma para que no se les olvide hasta la próxima gracias